Comienzo este capítulo haciéndote esta pregunta. A ti, a ti que me escuchas. ¿Qué te detiene? ¿Cómo emprende el vuelo aquel que no recuerda que tiene alas? ¿Cómo acepta tratamiento aquel que no sabe que está enfermo? ¿Cómo convences de voltear a ver sus heridas al que se cree sano? ¿Cómo es que pediría entrar al hospital emocional aquel que no sabe que requiere de terapia intensiva? ¿Cómo impides que se case el que está tan enamorado? Mientras todos sus amigos y familiares piensan, ¡Oh, no! ¡Por Dios! Claramente no es la indicada. ¿Pero en qué está pensando? Todos lo ven muy claro. Sin embargo, ya en la boda, todos se congregan junto a él en el altar, lo felicitan con abrazos y una gran sonrisa. Y no solo eso. Pero festejan, a pesar de que están seguros.